Este video hace parte de un listado que estamos subiendo los que hacemos videos educativos de ciencia y técnica. Les dejo en la descripción el enlace, así como el enlace a nuestro grupo en Face, donde nos podrá seguir para que vean nuestras publicaciones semanales. Y no se les olvide suscribirse a los canales de mis amigos para que se vuelvan unos expertos en ciencia y técnica. Cuando me decidí a hacer el video de la CNC, nunca me imaginé la acogida que iban a tener los suscriptores. En este momento son cientos de personas que ya no la han armado y me empezaron a llegar los proyectos. Me empezaron a enviar fotos de las creaciones que han hecho y estoy gratamente sorprendido con lo que me han enviado. Cosas que yo nunca me imaginé que se podían hacer con la CNC me están llegando. Yo realmente la construí porque la necesitaba para hacer los PCBs, los circuitos impresos y algunas partes para robots. Pero ustedes la están utilizando para muchas otras cosas, tanto que me dejé contagiar y empecé a hacer algunos arreglos para navidad. En este video hoy les voy a mostrar el truquito que utilicé para hacerlo ya que lo quise hacer a mano. No es una imagen hecha con algún programa, sino que es sencillamente hecha a mano y la digitalicé después. Voy a mostrarles cómo lo hice y voy a mostrarles algunas ideas de lo que me han enviado ustedes mismos y que logré descargar de internet. Para que de pronto se animen a hacer cosas nuevas y si no han construido su CNC, hágalo que es un proyecto muy bueno. Y como les comenté, no es solo un proyecto, también puede ser una idea para una microempresa. Esta es la imagen original que la encontré en internet de un nacimiento que me gustó. Vale aproximadamente 9 dólares y teniendo ya armada la CNC la puede uno construir por menos de un dólar. De la imagen original no me gustó que estaba muy bien hecha. O sea, la casa estaba muy recta y en esa época las casas no eran así. Y adicionalmente tenía unos rayos cósmicos en el techo. Así que decidí dibujar la mano para que no quedara tan perfecta. La forma más fácil para copiarla, y eso lo aprendí a mis estudiantes, es colocar una hoja sobre el monitor y repasarla suavemente. De esta forma me salió esta imagen. Prácticamente lo que hace uno es calcarla, corrigiendo la parte que no me gustaba. Igual le quité aquí el bastón a San José. Y en la imagen podemos apreciar lo pésimo dibujante que soy. Sin embargo me pareció que ya no estaba tan perfecta y iba a quedar mejor. Luego de tener la imagen se toma una fotografía. Teniendo la fotografía en JPG se captura y se vectoriza. Esto ya lo aprendimos a hacer. Por acá les dejo un enlace en la i para que lo aprendan a hacer. Esto lo hacemos con el programa de Inkscape. De esta forma queda vectorizada. El programa nos pasa de esto a una vectorizada. Sin embargo esta no funciona muy bien. ¿Por qué? Si se dan cuenta cuando la llamamos a pasar a código G, él lo va a detectar como si esto fuera una pista de un PCB. ¿Y qué va a hacer? Va a pasar por la orilla superior y después de regreso va a volver a pasar por la orilla inferior. Así que va a ser doble pasada. ¿Cómo podemos evitar esa doble pasada? Debemos abrir Paint en Windows. En este momento no puedo porque esto es un Mac. Pero todos los Windows traen el Paint. Y en él está la opción de un tarro de pintura. Y lo que hacen es regar el tarro de pintura aquí adentro y él ahí mismo les marca todo esto de negro. Todo esto les va a quedar marcado de negro al regar el tarro de pintura. Y va a pasar de esto a esto. De esta forma, arreglándolo con Paint, ya va a funcionar diferente porque esto lo va a pasar una vez por toda la orilla. No va a pasar dos veces como en el caso anterior. Ahora sí nos queda lista la figura. Ya la podemos mandar a código G. Se la enviamos a la CNC. No va a pasar dos veces como en el caso anterior. No va a pasar dos veces como en el caso anterior. No va a pasar dos veces como en el caso anterior. Recuerden, la mejor forma de apoyar estos videos es dándole manito arriba a los videos del profe García. Y nos vemos el próximo miércoles. Esta es ya la imagen terminada. Vemos cómo nos quedó. Falta pulirla un poco para que nos quede perfecta. Y esta es la imagen original que dibujamos a mano. Ahora les voy a mostrar algunas imágenes de las que ustedes me han enviado que han logrado fabricar. Realmente el límite de lo que se puede hacer con una CNC es la imaginación. Veamos todo lo que se puede hacer. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!